El nuevo esquema de ferias del empleo que está implementando Durango es único a nivel nacional, porque nosotros ya estamos saliendo a los municipios. En el año pasado tuvimos cerca de 14 ferias del empleo ya en el interior del estado. En este año, en lo que llevamos en el primer semestre, hemos visitado municipios como Nuevo Ideal, Canatlán, Nombre de Dios, Santiago Papasquiaro, hemos estado en Puanas, en Vicente Guerrero, en la región lagunera, por supuesto. Hemos ya salido incluso a colonias y fraccionamientos con una alta densidad poblacional. Hablamos de los huizaches en el caso de Durango, de los fraccionamientos Villas del Guadiana, en donde además debemos de decirlo, hay empresas cercanas, que nosotros lo que buscamos es de que se facilite la búsqueda de empleo, pero también los traslados, de forma tal que son ejercicios muy importantes. Entonces, benefician al buscador de empleo porque en un mismo espacio localiza 10, 12 empresas y no tiene que andarse trasladando e invirtiendo tiempo y dinero. Ahí en un mismo espacio entrega sus solicitudes de empleo. Y para las empresas también es muy importante porque reduce costos en materia de reclutamiento y en materia también de captación de nuevos candidatos a ocupar sus plazas. Nosotros esperamos que este año podamos tener un número importante de empleos. El año pasado generamos, mediante este mecanismo, cerca de 5 mil contrataciones, más de 5 mil, cosa que es muy importante porque, insistimos, son mecanismos muy baratos y de mucho beneficio para las partes. Mire, en municipios tenemos algunas empresas de corte local, algunos almacenes, algunas empresas que tienen su base en los municipios que hemos comentado y que están buscando ampliarse y piden el apoyo del Servicio Nacional de Empleo para las contrataciones. En el caso de Gómez Palacio y de Durango tenemos empresas mucho más consolidadas, algunas que son tiendas departamentales, algunas otras tiendas de conveniencia, que están distribuidas a lo largo de la ciudad, algunas empresas importantes del ramo mueblero e incluso algunas en materia de seguridad privada.